Dice figuras sintácticas de adicción de añadir cosas estas son sintácticas porque lo que hace es cambiar la relación que hay entre las palabras Polisíndeton Polisíndeton Repetición de conjunciones es decir, tú cuando vas a hacer una lista de cosas tú solo usas una conjunción al final fueron Miriam, Juanmi, Antonio y José Luis además va a ser para por cómo si tú haces Polisíndeton dicen fueron Miriam y Juanmi y Antonio y José Luis y no sé qué que le estás dando más énfasis a cada uno que fue fue un montón de gente y no sé quién y no sé cuánto el ejemplo que viene aquí y sueña y ama y vibra que bonito Pleonasmo que también tiene el nombre de enfermedad pero bueno que es un pleonasmo adicción de palabras innecesarias para la comprensión llorar la madre usa mucho el pleonasmo ¿vale? no, no, no eso sería Polisíndeton pleonasmo te pueden decir sube ¿vale? sube y tú sube pero cuando le dicen sube para arriba claro está claro que subí va a subir para arriba porque dice sube para arriba porque le está dando más énfasis ¿cómo no sube para arriba te voy a coger la pantera? te está usando y palabras que no son necesarias el ejemplo que viene aquí es explorando de los ojos por donde va a llorar no hace falta decirlo sin embargo lo dice epíteto un epíteto es un adjetivo implícito adjetivo cuyo significado es implícito al sustantivo pero se dice para denotar eso del sustantivo por ejemplo la blanca nieve ¿vale? pues la nieve es blanca pero tú quieres denotar que es más blanca no la blanca nieve o el valiente soldado ¿eh? tú tienes que hacer esto esto es la solución pero tú no la mides a todo el mundo le pasa lo mismo no la mides te la tapas pero no estáis cogiendo apuntes ¿y qué? ¿y qué? dice con clara luz la tempestad serena la luz es clara si no no es luz ¿para qué va a decir? el valiente soldado soldado siempre es valiente la oscura noche claro enumeración dice se trata de la división de un tema en sus partes las cuales se expresan con detalle ¿cómo? yo no entiendo esto aquí dice que no importan fuerzas guardas criados murallas fortalecidas al menos para amor que la de un niño hasta los muros penetra la cosa que hay en un castillo ¿vale? ¿qué numeración podemos hacer nosotros? y le besó los pies la pantorrilla la rodilla el muslo 50 sombras de Grey hasta llegar al matojo de pelo ¿perdona? ¿qué pasa? matojo de pelo ¿no? ponla ponla la numeración y va diciendo le besó los pies tenía que empezar por los dedos los pies las pantorrillas las rodillas el muslo gradación dice progresión entre palabras o grupos de palabras que se colocan consecutivamente aquí también había una progresión aquí dice un manotazo duro un gol pelado un hachazo invisible y homicida un empujón empieza con manotazo luego un golpe luego un hachazo y luego un empujón porque todavía va creciendo por ejemplo la miré le hablé esto está porno total ya lo digo yo voy avisando le hablé me acerqué espera le rocé la mano se la cogí se la apreté la mano la mano la acerqué a mí la pegué a mí que más después de pegarla a mí que le hice la besé mi lengua mi lengua ¿qué? entró en su boca venga estamos ya en 50 sombras de grey ¿a qué? la desnudez ¿y qué es lo último? no lo voy a poner porque esto es para menores de 18 también pero es una gradación ¿no? desde que la veo hasta que 20 20 20 21 20 21 22 24 25 22 27 43 24 Gracias.